XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. En la Casa del Ejército Mexicano, afirmó el secretario de la Defensa Nacional. Continúan los retos en el tema de seguridad, afirma el cónsul de Estados Unidos en México, Philip Linderman. Elementos de la Marina podrían retirarse de piedras negras. Buscan al ladrón que robó y golpeó dependiente de un comercio en la ciudad y golpeó. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial de Telezócalo Nocturno desde la Gran Plaza, en esta recién inaugurada esta mañana exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, Pasión por Servir a México. Hay mucha gente que se ha dado cita a esta hora. Tiene ya 50 minutos más para que termine, para que finalice esta exposición, al menos por el día de hoy. Sin embargo, a partir de mañana estará lista y estará libre de 8 de la mañana a 1 de la tarde y posteriormente de 5 a 9 de la noche. Pues les invitamos a todos los que puedan acudir. Mientras tanto, les estaremos llevando hasta su casa un poquito de lo que sucede esta noche aquí en la Gran Plaza. Vamos, antes que nada, con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 8 con 7 minutos, 36 grados centígrados la temperatura, 97 Fahrenheit. Para esta noche, la temperatura mínima en los 26 grados centígrados, 79 Fahrenheit. Para el miércoles, la máxima en los 39 grados centígrados, mínima en los 26 Celsius. Mañana miércoles, 39 grados como máxima el jueves, soleado, máxima de 39 grados también, mínima de 26. El viernes será un día soleado, 39 grados centígrados. La temperatura como máxima mínima de 26 Celsius, 78 Fahrenheit. El viernes y el sábado, soleado, despejado, completamente, bastante caliente, 39 Celsius. La temperatura máxima mínima en los 26 para el viernes y en 25 Celsius para el sábado. Pues ahí está el pronóstico del tiempo. Hay que tomar muchas precauciones entre ellas, mantenerse bien hidratado, utilizar protector solar. Y si usted no puede utilizar protector solar, pues sí, llevarse la borra, el sombrero. Lo que usted necesite para cubrirse del sol, que va a estar muy, pero muy candente esta semana. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Puente internacional número uno. Si usted va a la ciudad de Igolpaz a esta hora de la tarde, puente número uno. Está lleno en este momento. Si usted tiene algo que hacer en Igolpaz, está llenísimo el puente uno en este preciso instante. Vea, ya estamos haciendo el recorrido desde el inicio. Y bueno, nos vamos rápidamente al puente internacional número dos. Veamos qué tal se encuentra. Si resulta ser una mejor opción para usted que tiene que ir a Igolpaz. Lleno el puente internacional número uno. Vámonos al puente dos rápidamente, si ya lo tenemos ahí en pantalla. Ahí está. Iniciamos el recorrido por el puente internacional número dos. No hay fila, ya pasamos un poquito más de la mitad del puente. No hay fila en este momento. Para usted que nos escuche a través de la 96.7 de FM, pues continuamos con este recorrido que nos muestra que es sin duda alguna una mejor opción para ir a Igolpaz. El puente número dos serán si acaso algunos diez minutos, cuando mucho. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Ya las ocho con diez minutos, ocho días en este momento. Bueno, pues tenemos el día de hoy el placer de saludarle desde la Gran Plaza. Le digo desde esta exposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, Pasión por Servir a México. Y bueno, pues recordándole que estamos a su disposición durante esta hora. Nuestro centro de mensajes aparecerá en pantalla en este momento. Estamos disponibles para usted, 878-122-2222. Nuestro teléfono en el estudio, ahí están nuestros compañeros también, 78-22-815. Y nuestras redes sociales también disponibles para usted. En Twitter nos encuentra como arroba superchannel22. En Facebook también, superchannel22. En nuestra página en internet, www.superchannel22.com. Y a través de la 96.7 FM, recuerdo. Y bueno, les platicaba, dando inicio ya con la información que esta mañana, en punto a las 10 de la mañana, se inauguró por parte del Secretario de la Defensa Nacional, del Almirante de la Marina Armada de México y del Gobernador Rubén Moreira Valdés, la exposición Pasión por Servir a México, en la que nos encontramos esta noche. Bajo un fuerte dispositivo de seguridad militar, este martes se llevó a cabo la inauguración de la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, evento en el que estuvieron presentes el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdés, así como de los Secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, y el de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón. En su mensaje, el comandante de la onceava zona militar, Uribe Toledo Zibaja, destacó la importancia de inaugurar esta exposición en el marco del 166 aniversario de Piedras Negras, así como por la celebración de los 100 años de la industria militar y de los 50 años de la puesta en marcha del Plan DN-3E. Agregó que gracias a las facilidades otorgadas por el Gobierno Estatal y Municipal, los habitantes de Piedras Negras podrán tener un contacto más cercano con los elementos de las Fuerzas Armadas y conocer sus actividades. Tengan la certeza que seguiremos trabajando de manera cercana con el Gobierno de Coahuila y su gente para contribuir al mantenimiento de la paz en la entidad, siempre con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas. Gracias, señoras y señores, los coahuilenses son la razón principal de nuestra estancia aquí. Gracias por recibirnos en su casa. Por ello, invito cordialmente a todos los habitantes de Piedras Negras y de manera especial a nuestros compatriotas que viven más allá del río Bravo para que en los siguientes 30 días visiten esta interesante exhibición. Nos sentimos complacidos de compartir nuestras experiencias con los habitantes de esta entidad trabajadora del norte del país, sabedores que gozamos de su plena confianza. Estamos seguros que cumpliremos con sus expectativas en un ambiente participativo e integral que será de su total agrado. Por su parte, el gobernador del Estado, Rubén Morera Valdés, agradeció al gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por tomar en cuenta nuevamente a Coahuila y por primera vez a Piedras Negras para montar tan importante exposición. El mandatario estatal dijo que la seguridad que hoy se vive en el Estado es gracias al trabajo coordinado con el Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. Es por ello que en Coahuila todos los militares y marinos son bienvenidos. Por eso, secretarios, cuando ustedes vinieron, vieron unos letreros de las negras, la casa del Ejército Mexicano. Yo le diría también que es la casa de la Marina de México. No necesitan tocar. Les vamos a dar la llave de la ciudad para que entren cuando ustedes quieran. Usted nos obsequió, la Secretaría de la Defensa nos obsequió, el Defensor de la Patria, una estatua emblemática similar a la que está en el patio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Espero que muy pronto tengamos aquí también una gran escultura que represente a nuestra heroica marina para que con esto no solamente rindamos tributo, para que también nuestros hijos, nuestros nietos sepan que hay grandes instituciones en este país. Como se lo dije la vez anterior, señor secretario, cuando un soldado sienta cansancio, cuando un soldado quiera reposar, que venga Coahuila. Que esta es su casa. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Más información esta noche, comentarle que el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dijo que Coahuila y Piedras Negras son la casa del Ejército Mexicano. Luego de inaugurar la exposición Pasión por Servir a México, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, realiza un recorrido por el 12º Regimiento de Caballería, donde además encabezó una reunión a puerta cerrada, donde estuvieron presentes el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, y el gobernador Rubén Moreira Valdés. Cienfuegos Cepeda reconoció el trabajo coordinado que el Ejército Mexicano ha logrado alcanzar en Coahuila y sus municipios, lo cual se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Sí, en todas partes. La sociedad es la que hoy pide y nos dice que no nos retiremos. Comparando Coahuila con otros estados, ¿cómo lo ven desde el punto de vista? Coahuila es un ejemplo, ya dije. Creo que aquí hemos hecho cosas muy interesantes. Hemos avanzado en muchos de los lugares, aquellos que eran impenetrables, que estaban tomados por la delincuencia, donde la sociedad no asomaba la nariz cuando oscurecía. Hoy están saliendo las familias, están en los cines, en los restaurantes, pasean. Eso es un cambio extraordinario y sobre todo nos da la oportunidad de saber lo que vale la seguridad. Indicó que debido a la apretada agenda del presidente Enrique Peña Nieto, no se pudo concretar tanto el desfile como la inauguración formal del 12º Regimiento de Caballería, aunque tentativamente pudieran realizarse ambos eventos en dos semanas. No, no hay una fecha, decía ahorita, una o dos semanas. Yo hubiera querido que fuera hoy, pero no fue posible. Va a ser el desfile, lo vamos a hacer con todo lo que tenemos programado, de tal manera que se sienta la presencia del Ejército en Piedras Negras, que debo decir que es quizá uno de los lugares donde más cercanos sentimos a la población. El secretario de la Defensa Nacional destacó tanto el cariño como el respaldo que el Ejército ha encontrado en Piedras Negras y Coahuila, estado donde precisamente nació dicha institución de seguridad. Bueno, no, pues no sigue siendo es, no sigue siendo, siempre ha sido y yo creo que va a seguir siendo aquí. Aquí nació nuestro Ejército, el de ustedes y el mío. Es un orgullo para los mexicanos contar con una institución con tanta credibilidad y arraigo entre la población. Pues sí, eso nos enorgullece y al mismo tiempo nos motiva a seguir trabajando para la sociedad, en compañía de los gobiernos como el de aquí. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información desde Gran Plaza, Telezócalo Nocturno, hasta su casa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información desde Gran Plaza, Telezócalo Nocturno, hasta su casa. Licenciado Jesús Mario Flores Garza, felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación. Y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Carreras reconocidas por su buena calidad. Laboratorios y talleres equipados. Ingeniero Homero Martínez Montalvo, felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación. Y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos conforman la fuerza que desde el 12º Regimiento de Caballaria Motorizada protegerá la zona norte de Coahuila. Garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. Papá, Restaurán Los Sombreros te felicita en tu día por el valor y el coraje con el que afrontas la vida en favor de tu familia. Y agradecemos al público en general su preferencia por más de 22 años. Restaurán Los Sombreros, la mejor carne asada en Piedras Negras. Un buen tipo mi viejo. Licenciado Heriberto Fuentes Maciel, notario público número 17. Felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación. Y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Nos encontramos desde la Gran Plaza en esta exposición de la Sedena. Pasión por Servir a México nos acompaña el alcalde y queremos recorrer un poquito este lugar alcalde y bueno pues platicar sobre lo que acontece en la ciudad de Piedras Negras este día. Hoy a las 10 se inicia con la inauguración formal de Pasión por Servir a México. Efectivamente Darío, estamos muy contentos, la verdad estamos llenos de entusiasmo en Piedras Negras porque como lo dice nuestro eslogan, Piedras Negras hoy es la casa del ejército mexicano. Esto que vemos aquí, esta exposición de las Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, pues es una muestra de lo glorioso, de lo grandioso que es el ejército mexicano. Aquí podemos conocer muchas cosas del ejército que no conocemos. El ejército no solamente son las armas, no solamente es la defensa, no solamente es la soberanía nacional. El ejército es mucho más. Aquí podemos conocer el plan DN3, que cumple 50 años y que es una organización dentro del ejército que muchas veces nos ha auxiliado en la inundación del 2004, en el tornado del 2007, en la inundación del 2010 con el huracán Alex, recientemente en el 2013, hace tres años. Hoy es 14 de junio, de hecho fue cuando aquella terrible lluvia y está el DN3, está la fábrica de artillería, el ejército que cumple 100 años, está la Fuerza Aérea Mexicana, están las fuerzas especiales del ejército, está también la Marina Armada de México, están los equipos tácticos, los equipos de comunicación, los equipos de inteligencia militar y lo tradicional del ejército, los equipos de guerra, las tanquetas, los cañones, los equipos híbridos, los anfibios. La Fuerza Aérea Mexicana tiene una demostración de aeronaves, de helicópteros, de los Pumas, de los Vels, de los Pilatus, de una serie de equipamientos que ellos utilizan. Estas fuerzas armadas que son el orgullo de México, los paracaidistas, las fuerzas especiales, la casa de los murciélagos, en fin, es una gran exposición que con mucho esfuerzo, con una gran relación que hemos construido con el ejército mexicano, pues les hemos abierto las puertas, se ha construido aquí un gran regimiento militar, que ya tiene 700 soldados que están en Piedras Negras, que se ha inaugurado en próximas fechas, y esto es el preámbulo de la llegada de este regimiento. Queremos que todo Piedras Negras venga aquí, queremos que los miles de visitantes que en este día, mira cómo están llegando ahorita a este momento. Por cierto, ¿cuál es la expectativa? Bueno, nosotros esperamos que vengan entre 400 y 500 mil personas en un mes, medio millón de personas. Queremos que todo Piedras Negras venga, pero que venga también gente del sur de Texas, gente de los manantiales, de Nava, de Villunión, de Zaragoza, de Morelos, que nos ven en los cinco manantiales a través de Super Channel 22, gente de Guerrero, de Hidalgo, de Ciudad Acuña, que está cerquita. Es una gran exposición, hay para los niños áreas y pabellones de interacción infantil con las Fuerzas Armadas. Te puedes subir un helicóptero y te puedes poner un paracaídas, te puedes aventar de una tirolesa, te puedes subir un barco de la Marina Armada de México, a los cuerpos de rescate, de auxilio, te puedes subir un helicóptero, te puedes subir un buque de guerra, a un cañón, a un avión. Son cosas que nunca habíamos visto, que están en Piedras Negras, yo estoy muy orgulloso, en verdad. Tenemos algunas familias que incluso vienen maquilladas. Sí, seguramente se subieron al rapel y ahí maquillan a los niños sus cachetitos, se los camuflajean. Vengan a verlo, tómense las fotos aquí, donde están las letras de Piedras Negras hoy que lucen de color verde militar. Mariela, yo te agradezco a ti, a Francisco Juaristi, mi amigo, que transmita a través de Super Channel estos programas, estos noticieros, porque queremos invitar a todo mundo. Estas son las buenas noticias. En verdad se lo digo, necesitamos buenas noticias. Esta es una buena noticia, que todo Piedras Negras se entere, que todo el norte de Coahuila se entere, que se vengan a Piedras Negras. Entonces, queremos recibirlos y queremos demostrar lo mejor que tiene nuestra ciudad. Ahora con nuestros nuevos y gloriosos vecinos, el ejército mexicano llegó a Piedras Negras para quedarse. Y esto significa también la seguridad para todos, Dariela. Muy bien, pues le agradecemos al alcalde que nos acompañe en esta noche. Seguramente usted seguirá en el recorrido. Nosotros también vamos a tratar de mostrarle a la gente exactamente qué es lo que pasa aquí, pero no vamos a poder darles tanto detalle. Entonces, queremos invitarlos a que acudan. Será de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 9. Así es, todos los días hasta el 13 de julio, de lunes a domingo. La entrada es totalmente gratuita, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Aprovecho este espacio para felicitar a don José Carlos Agundis Hernández. Mañana este gran locutor de Piedras Negras y de Radio Zócalo recibirá la presea de Piedras Negras por su humanismo, por su labor ante los micrófonos. Lo vamos a reconocer en el Cabildo mañana en una ceremonia. Aquí están todos invitados. ¿Nos puede adelantar quiénes más van a recibir? Bueno, ya le adelanté al de Radio Zócalo. Por si no, no viene mañana y yo sí quiero que venga. Bueno, entonces mañana estaremos aquí en una sesión de Cabildo Solemne. Solemne. Para conmemorar en el marco del 166 aniversario de la ciudad, mañana se cumplen 166 años de historia de esta gran y pujante ciudad que es mi casa, la tuya y la de todos. La frontera fuerte de México, Piedras Negras. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la Gran Plaza de Piedras Negras. Salón de Eventos Dos Patios felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. El PRI Coahuila es un reflejo de la gente de aquí. Gente unida, trabajadora y entrona. Para seguir avanzando necesitamos seguir trabajando, con la unidad de siempre. Sigamos en el camino correcto con gran actitud, porque todo es posible, con entusiasmo, amor y un rumbo claro. El trabajo sigue y eso aquí en Coahuila se nota. Transformando a México. PRI Coahuila. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Te ofrecemos carreras profesionales en tan solo 3 años, 4 meses. Ingeniería en robótica, ingeniería en tecnología ambiental y licenciatura en comercio internacional y aduanas. El próximo examen de admisión es este 25 de junio. ¿Qué esperas? Ya estamos en nuestras nuevas instalaciones. Para más información, visítanos en upn.edu.mx o al teléfono 867-188-6807. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Tu futuro hoy. Contador público, Oscar López Elizondo, rector de la Universidad Politécnica de Piedras Negras. Felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. The Fashion Queen Boutique. Seis años de experiencia en el ramo de la moda. Manejando los últimos estilos, colores, telas y tendencias en gran variedad de vestidos casuales, elegantes y formales al último grito de la moda. La más grande gama de collares y accesorios en la región. Bolsas de marca y carteras, relojes para dama y caballero y muchos artículos más. Todas las prendas y accesorios son exclusivos de The Fashion Queen. Tenemos plan de separado. The Fashion Queen Boutique. Siempre innovando para ti. Atrás de la Macroplaza 2. La Universidad Vizcaya de las Américas felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Si tú tienes un reporte que dar, en una ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Continuamos transmitiendo desde la gran plaza en vivo para Super Channel 22, además de Facebook Mentions también. Ahí usted nos puede encontrar agradeciendo a todos los que nos regalaron un comentario. Nuestro mention de la mañana durante la inauguración, durante el anuncio que les hacíamos que íbamos a estar transmitiendo en vivo. Mucha gente nos está siguiendo a través de Facebook. Mucha gente que era de Piedras Negras y que ahora se encuentra allá en los Estados Unidos, en algún lugar de Texas, en algún lugar de los Estados Unidos se encuentran. Así es de que les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros. Fíjense que hoy platicamos con Vidal Francisco Soberón, secretario de la Marina Armada de México. Dijo que es posible que sus elementos se retiren de la ciudad debido a que prácticamente Piedras Negras está blindado por los elementos de la Sedena. El cariño y respeto que la ciudadanía expresa abiertamente de los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México es un compromiso para continuar realizando un trabajo con inteligencia y precisión, tanto en la lucha contra las bandas de la delincuencia organizada como en la defensa de la soberanía nacional, afirmó su titular Vidal Francisco Soberón Sanz. No descartó que ante el incremento en la presencia del ejército mexicano en la región pudiera analizarse el posible retiro o disminución de efectivos de la marina en esta zona de la entidad, aunque es algo que dijo, habrá de valorarse profundamente. Vamos a continuar en esta región, obviamente la lógica marca que si el ejército mexicano ya tiene instalaciones aquí, donde él ya se está fortaleciendo, la lógica es que nosotros nos vayamos a otro lado. ¿Por qué? Porque ni sumando las capacidades del ejército, de la Armada, podemos estar en toda la República Mexicana y obviamente no sería ilógico que en este caso estuviéramos las dos fuerzas en el mismo lugar. No, 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 perdón, yo no estoy hablando que lo estemos diciendo, es decir, es algo que tenemos en mente y es algo que tenemos que ponernos a pensar para saber qué es lo que tenemos que hacer. No estoy marcando ninguna fecha, ni estoy diciendo que me voy, sino simplemente si ya estamos aquí dos, ¿no?, de las partes más fuertes que tiene ahorita el Estado, que es el ejército mexicano y la Armada, es algo que tenemos que empezar a ver, porque lamentablemente se requiere nuestra presencia en otras áreas que ahorita tienen más problemas de los que tiene este ADE. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Continuando con más noticias, el cónsul de Estados Unidos en México, Philip Linderman, dijo que aunque hay avances en el tema de la seguridad en esta región norte del Estado de Coahuila, pues todavía hay mucho que hacer. Esto lo dijo durante su visita a nuestra ciudad. Philip Linderman, cónsul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, reconoció que a pesar de que en la zona norte del Estado se ha trabajado de manera importante en materia de seguridad pública, aún existen retos en combate al narcotráfico en la región que comprenden tanto Coahuila como Nuevo León y Tamaulipas. Por ello, no descartó la posibilidad de que se vuelvan a emitir alertas de seguridad por parte del gobierno norteamericano para que sus ciudadanos eviten visitar esta región. Bueno, siempre, como digo, va a ser desafíos, pero lo más importante es que las autoridades de los dos lados tengan buenas relaciones, que se tengan medidas contra el crimen organizado, que se hagan los pasos necesarios para que tenemos más seguridad aquí, porque con la seguridad tenemos la paz, tenemos la amistad, tenemos la posibilidad de crecer el comercio entre los dos países para mejorar la calidad de vida para todo el mundo. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Bien, continuando con más noticias, comentarle que, bueno, pues, el alcalde Fernando Purón avaló el comunicado que envió su partido esta mañana en el tema de la elección democrática a través del voto de la ciudadanía de su próximo candidato a gobernador. El primer prista de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, se pronunció a favor de la propuesta de la dirigencia del tricolor en Saltillo para elegir al candidato a gobernador a través de una consulta abierta, ante la certeza de que quien resulte triunfador legitima la candidatura, además de que llega fortalecido al proceso constitucional. Es un proceso que funciona, es un proceso que funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque los candidatos o los precandidatos que aspiren a gobernar Coahuila tienen que pasar por esa prueba. Y esa prueba, sin duda, que el que la pase, el que saque la mayor cantidad de sufragios a su favor para convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, pues eso lo legitima. Eso le da un peso y un valor específico ante el electorado coahuilense y lo hace que llegue muy fortalecido a la elección constitucional. En exclusiva para Grupo Zócalo, Puro Johnston añadió que quienes no obtengan el triunfo en la eventual elección interna de candidato a gobernador del PRI deben sumarse a quien haya resultado electo, ya que será quien vaya a contender en la elección constitucional. Los resultados son como son, al que le favorezcan. Yo lo que estoy 100% convencido que debe de ocurrir es que quienes no salgan favorecidos sumen sus votos al que sí salga favorecido, porque ese factor es el que da la unidad dentro del partido y que los votos que sacó el segundo y el tercer lugar, pues se le abonen al primerísimo lugar, que es el que finalmente va a contender en la elección constitucional. Con imágenes y edición de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Edmundo Garzalara. Y nos encontramos en este momento justo a un lado de este impresionante cañón del ejército mexicano de nombre Obucero, Oto Melara, así se llama este cañón, aquí aparece su nombre y bueno, pues bastante impresionante que los niños que están aquí detrás de mí están practicando, también lo pueden mover, ahorita usted seguramente lo va a ver, pero bueno, mientras tanto comentarle más noticias que se incrementa el calor, se incrementa el cruce de migrantes a los Estados Unidos y por esto el Grupo Beta también está incrementando pues sus patrullajes en el Río Bravo. Debido a que las temperaturas ya se han incrementado en la región, elementos del Grupo Beta realizan sus recorridos a lo largo de las márgenes del Río Bravo, esto para detectar algún aspirante ilegal, ya sea mexicano o migrante, que requiera de apoyo por deshidratación o problemas de salud. Así lo informó el delegado del Instituto Nacional de Migración Rafael Rodríguez Charúa, quien detalló las distancias que se recorren tanto por las aguas del Río Bravo como por las carreteras. Bueno, yo quiero decirles que el Grupo Beta diariamente tiene que hacer recorridos, tanto por los puntos de las carreteras, estamos hablando hasta el Moral, Jiménez, como llegar hasta el Hidalgo y por el lado de los ríos hasta la Cortina, que está a algunos 14 kilómetros y hasta el Moral vía Aerobot. ¿Cuántos elementos participan en este tipo de recorridos? En el aerobot siempre mandamos dos elementos para apoyo a los migrantes. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. Continuando con más noticias en esta noche, comentarle que en el mes de julio iniciará la temporada del empleo temporal también por parte de la Semarnat. Esto lo dio a conocer Raúl Tamés. Tenemos solicitudes o interés de participar de ejidos de aquí de Piedras Negras, de Allende, de Morelos, de Zaragoza, de Acuña. Y bueno, yo creo que si todo va bien, a principios de julio pudiéramos estar arrancando. Y bueno, sobre todo que se ha tenido muy buena respuesta de estas comunidades. Esperemos que empezar por lo menos igual que el año anterior, que es de cuatro millones de pesos. Eso es lo que se nos defina. Yo creo que a finales de este mes estaría iniciando. Tenemos proyectos para cumplirlos. La idea es llegar a más comunidades, aunque sean en menos tiempo, pero bueno, tratar de que queden más repartidos los cuatro millones en Coahuila. ¿Cuántas personas? El proyecto que tenemos de la delegación es llegar por lo menos con cuatro millones y medio a lo que son 50 proyectos, más de 1.500 personas, específicamente en lo que son comunidades rurales, y abarcando todas las áreas, centro, norte, sur y laguna de Loca, Coahuila. Es decir, ¿cada persona ganaría cuánto? Se basa en salarios mínimos, estamos hablando de más de 70 pesos diarios. Seguimos desde la Gran Plaza en esta exposición, Pasión por Servir a México, y bueno, pues me acompañan en este momento elementos del Ejército, de la Marina. Bueno, pues les agradezco que estén con nosotros, para toda la gente que nos ve a través de Super Channel 22, y les voy a pedir que se presenten. Hola, buenas noches. Soy el Capitán Primero Ingeniero Industrial, Roberto Reséndiz de Leyham. Buenas noches, soy el subteniente de Fuerza Aérea y Controlador de Vuelos, Benirricaro García Morales, perteneciente a la Fuerza Aérea. Muy buenas noches, yo soy el teniente de Navío del Servicio de Ingenieros de la Armada, Ingeniero Mecánico Naval, Ángel Trinidad González, de la Secretaría de Marina. Buenas noches, soy el teniente de Sanidad, Gregorio Vilchis González, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea. Muy bien, pues les damos la bienvenida a Piedras Negras primero, y también a Super Channel 22, muchísima gente nos está viendo en este momento, y hay quienes no se deciden si venir o no a la exposición, qué tal estará, estará muy buena o no, tanto que como se las hemos platicado. Y sí, efectivamente, digo, ni siquiera hemos realizado, al menos yo no he realizado el recorrido completo, pero se ve lo que ustedes traen, las unidades, todo impresionante, que no me puedo perder este evento en un momento más. Pero bueno, platíquenos por favor, qué es lo que podemos encontrar aquellos que lleguemos aquí a la Gran Plaza. Bueno, antes que nada, invitamos a todo el público en general a que asistan aquí a la Expo, a conocernos. Aquí se encuentran actividades ecuestres, actividades que nos relacionan en nuestro desempeño profesional, y pues muchas actividades y abierta a todo el público. ¿Qué les parece Piedras Negras? Ah, está excelente este calor tan agradable, pues estamos todos contentos. ¿Qué puede la gente encontrar en esta exposición? Mucha gente pensaba que nada más podía tomarse una foto por fuera del bote, por fuera del tanque, por fuera del helicóptero y no es así. Ok, estamos presentes las tres Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Secretaría de Marina. Pueden encontrar diversidad de actividades y algunos vehículos blindados, helicópteros, aeronaves, embarcaciones, y a todas ellas el público se puede subir, puede tomarse la foto con los militares en todo momento. Es gratuito, acceso a todos, los esperamos, visítanos. Yo creo que es la primera vez para muchos aquí en Piedras Negras que tenemos esta oportunidad de conocer un poquito más de cerca el trabajo que ustedes realizan. Así es, por nuestra parte como Secretaría de Marina Armada de México, inclusive hay gente que no conoce todas las labores que realizamos, que estamos presentes trabajando hombro a hombro con nuestros compañeros de la Secretaría de Defensa en la tierra, en el aire y en el mar. Y es muy importante que sepa aquí la ciudadanía que la Secretaría de Marina está cerca de Coahuila también. ¿Cuántos elementos de la Secretaría de Marina están aquí? El día de hoy tenemos un estado de fuerza de 80 elementos y están a disposición de toda la ciudadanía para las dudas que tengan. Aquí en la exposición hay diferentes stands. Tenemos una estructura que simula un buque para que puedan ver cómo es un buque en realidad. Hay tres aeronaves, helicópteros, y está para la foto del recuerdo la prueba del velero Cuauhtémoc. Muy bien, bueno, pues nada más para que usted se dé una idea de lo que sucede hoy aquí en Piedras Negras y que tendrán un horario bastante accesible para todos. Claro que sí, cabe adundar en el tema que tenemos el horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 21 horas. Es para todo el público en general. Les repito, les invito a que vengan y nos conozcan. De eso se trata esta expo, de que tengamos interacción con el público, con todos ustedes, que sepan algo más de nuestro trabajo y que puedan conocernos más a fondo. ¿Por qué uno pensaría que ustedes se la pasan dentro del cuartel y que no salen? A veces nada más los vemos en las calles patrullando, pero de verdad que es bastante interesante conocer lo que hacen muy, muy de cerca y agradecerles por el trato que hemos visto que tienen con nuestra gente aquí en Piedras Negras. Han sido muy amables y, bueno, pues van a estar un mes. Ok, pues recordarles la invitación a todo el público y las fechas a partir de hoy, que fue la inauguración, hasta el 13 de julio en el horario de 8 a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Abierta a todo el público, totalmente gratuitas. Niños, hay actividades para ustedes. Está el adiestramiento canino, la parte ecuestre, actividades interactivas infantiles y especialmente queremos que visiten lo relacionado al plan de N3C, con el que cumplimos 50 años y al Museo de la Industria Militar con 100 años. Hemos visto también que, por ejemplo, por ahí que llevan algunas personas con un queso ampinito. Ok, en el área de viveros forestales se les proporciona algún árbol. Como recuerdo, esperamos que lo cuiden muy bien y que lo conserven con amor. Muy bien, pues les agradecemos mucho, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a Piedras Negras y pues por aquí estaremos dándonos la vuelta para ver todo lo que ustedes hacen, lo que ustedes puedan enseñar a nuestros niños. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Papá, Restaurán Los Sombreros te felicita en tu día por el valor y el coraje con el que afrontas la vida en favor de tu familia y agradecemos al público en general su preferencia por más de 22 años. Restaurán Los Sombreros, la mejor carne asada en Piedras Negras. Un buen equipo, mi viejo. Diputada, licenciada, Sonia Villarreal Pérez. Felicita a la Ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. UTNC te invita a la carrera 5K corriendo por la educación. Celebra el 25 aniversario de las UTES 19 de junio, Presidencia de Nava, 130 AM. Búscanos en Facebook, UTNC 5K. Patrocinadores, Nava, Pukicura, Alimentos Liska, Industria Vidriera de Coahuila, Guerrero, Pueblo Más, Super Channel 22, Municipio de Morelos. Diputado Federal Javier Guerrero felicita a la Ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Carreras reconocidas por su buena calidad. Laboratorios y talleres equipados. Para mi héroe. Papá, te quiero mucho. Esta canción es muy especial. Se la dedico desde el alma a mi papá. Es el mejor del mundo, el que guía mis pasos. Él es, él es, él es mi papá. Mi papá es Hulk, mi papá es Goku, mi papá es Thor, el más fuerte de la tierra. Aunque yo esté pequeño, aunque yo esté grande, le dedico esta canción a mi padre que es la neta. Papá, tú eres mi héroe. Te dedico esta canción a ti. Superchannel 22, el canal que todos vemos. Cuando veas Telezócalo Matutino, Red 22, Abrazando la Vida, Reportero Urbano, Telezócalo Vespertino, A Toda Máquina, o Telezócalo Nocturno, envíanos un video de 10 a 20 segundos al 878-1222-2222. Y dinos qué sientes por papá. O subirlo a la página de Facebook que aparece en pantalla y gánate una parrillada para papá. O ingresa a nuestro Facebook Superchannel 22, dale like y comparte nuestro meme de Superpapá 22 y tendrás la oportunidad de llevarte una parrillada este 17 de junio para que festejes a papá. Superchannel 22, el canal que todos vemos. Autopistas Premier felicita a la ciudad de Piedras Negras por la conmemoración de su 166 aniversario de fundación y a toda la gente que día a día contribuye a su permanente crecimiento y desarrollo. Un policía. Comentarle que, bueno, en información policiaca fue girada la orden de aprehensión en contra del asesino de Roberto Martínez Cabrera. No sé si usted recuerda a este hombre que salió de su casa para defender a su vecina que era golpeada por su pareja. Lamentablemente, pues lo atacaron a navajazos y perdió la vida. Se dice que esta persona, el asesino, lo conocen como la micha y que pudo haber huido a los Estados Unidos y apenas está saliendo su orden de aprehensión. El caso del homicidio de Roberto Martínez Cabrera ocurrido a la madrugada del 5 de junio fue consignado ante el juzgado penal para solicitar aprehensión contra el presunto responsable. De acuerdo a lo que informó el delegado de la Procuraduría General de Justicia en la región Norte 1, Everardo Lazo Chapa. Sí, efectivamente, el día de hoy se programó una audiencia ante el órgano jurisdiccional, lo anterior a la solicitud hecha por el Ministerio Público a final de consignar un asunto de homicidio que sucedió aquí en la ciudad. Esperemos en las próximas horas que se lleve a cabo la audiencia y tener resultados positivos para concluir ese asunto de homicidio que ocurrió aquí en la localidad. ¿Se juntaron los elementos suficientes? Sí, efectivamente, se hizo una investigación de manera profunda con la finalidad de llegarnos de todos aquellos medios de prueba que nos ayuden a robustecer la carpeta de investigación y así llevar elementos suficientes ante el juez para que los analice a petición del Ministerio Público y resuelva sobre la solicitud que se va a realizar. Para Superchannel 22, Armando Valdés. En más información policíaca, Raúl González fue detenido y fue denunciado también y es que esta persona agredió a su pareja y no solamente agredió a un adulto, a una mujer, agredió también a sus hijos de 5 y 4 años de edad. Rosy Figueroa denunció que Raúl González González, pareja de su hija, la agredió salvajemente al igual que a sus pequeños de 4 y 5 años de edad, hechos ocurridos en la colonia Villarreal. Lo que pasa es que mi hija es la que administra aquí la óptica y es pareja de este muchacho. ¿Cómo se llama el muchacho? El muchacho se llama Raúl, no sé, no sé su apellido. Él ha andado para Monterrey el fin de semana, llegó y mi hija le iba a entregar el corte de la cobranza cuando él, sin más ni menos, empezó a golpearla y también golpeó a los niños que son menores de edad. ¿Cuántos años tienen los niños? 4 y 5 años. ¿Son hijos de él también? No, son de mi hija. ¿Le dijeron alguna causa o el motivo de la agresión o algo? Él siempre, simplemente siempre la ha golpeado pero no a este grado por celos. Y me dice que llegó tomado el muchacho. Sí. ¿Cómo se llama el muchacho? Raúl. Con imágenes e información de Gerardo Sánchez para Superchannel 22, Armando Valdés. En más noticias de la fuente policíaca comentarle que fue denunciada o reportada la desaparición de José Barrera ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sus familiares dicen que lo vieron la última vez el pasado 9 de junio. El Sanayeli Hernández, agente del Ministerio Público especializado en personas desaparecidas, informó sobre la denuncia que presentó Elba Orozco Castillo por la desaparición de su pareja José Barrera Guayo ocurrida el pasado 9 de junio en Tamaulipas cuando acudió dejar a un amigo. El día de hoy nos vienen a reportar una denuncia del señor José Barrera Guayo de 55 años de edad quien tenía un año pensionado le pidió el favor a un amigo de apodo Pérez si la señora desconoce el nombre o de donde conoce a dicho amigo que lo llevara a la ciudad de Tamaulipas. El día 9 de junio aproximadamente a las 8.47 de la mañana recibió una llamada con la de Tamaulipas diciéndole que estaba en Tamaulipas que no hiciera nada que él después se comunicara con ella. ¿Y ahorita ya presenta la denuncia? Ajá, así es se presenta la denuncia y como la última comunicación que se tuvo con él fue del estado de Tamaulipas posteriormente remitiremos la denuncia a dicho estado y así mismo se le pide colaboración al MP de allá. Para Superchannel 22 Armando Valdés En la ciudad de Igualpaz también se generaron noticias el día de hoy un hombre que robó mercancía y además golpeó al dependiente de un comercio en esa ciudad tejana es buscado ya por las autoridades. La policía está buscando al responsable de atracar una tienda de conveniencia al norte de la ciudad donde además golpeó al empleado porque reportó el hecho ante las autoridades así lo indicó el vocero de la corporación Humberto Garza oficiales de aquí del departamento de policía respondieron a una tienda que se localiza al norte de la ciudad por la carretera norte de los veteranos tocante de un asalto a llegar los oficiales y hablaron con el muchacho que estaba trabajando en la tienda les avisó que fue asaltado por una persona que aproximadamente dos horas antes había entrado a la tienda y se había robado cerveza después como digo aproximadamente dos horas después regresó a la tienda y asaltó al muchacho que estaba trabajando ahí porque él había reportado el robo le dieron auxilios a los 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 del departamento de bomberos que llegaron a a ver las las heridas que traía este este caso ahorita está bajo investigación por el departamento de policía de los investigadores y al momento tenemos entendido que van a obtener una orden de arresto por una persona que ya saben quién fue este a este momento nomás estamos esperando que se se arreste esta persona este ya siendo arrestado a esta persona le damos los datos de esa persona tengo entendido que fueron heridas menores pero si tuvo que ir al cuarto de emergencia parece que lo llevaron personalmente a a san antonio con más noticias de la más noticias de la ciudad de igual paz una persona fue detenida en el punto de revisión de la carretera 57 en la ciudad de igual paz lo que conocemos todos como el checkpoint le detectaron varios cigarrillos de marihuana agente de la patrulla fronteriza detuvieron a un hombre cuando intentó cruzar el punto de inspección de la carretera 57 varios cigarrillos de marihuana ocultos en el auto que manejaba se trata de stanley mack quien al momento de llegar al lugar manejaba una unidad crédito 300 el informe que proporcionó el sheriff del condado de maverick tom smarver señala que la autoridad federal primeramente encontró algunas irregularidades en la persona que despertaron sospechas por ello lo enviaron a una segunda revisión donde con ayuda de un perro antidrogas encontraron los envoltorios con la droga el hombre fue entregado a personal del sheriff y este lo transportó a la cárcel del condado donde estaría sujeto al procesamiento correspondiente por parte de un juez para superchannel 22 eliazar y barra el jefe de policía de la ciudad igual paz alberto guajardo dijo que la gente común aquellos que no pertenecen a algún cuerpo de seguridad pueden tener armas pero que es necesario e indispensable educar a la gente para el uso de las mismas el jefe de la policía local alberto guajardo dijo que en el tema de las armas de fuego es necesario que las autoridades eduquen a las personas para con ello evitar que se involucren en hechos sangrientos como los ocurridos recientemente en florida es más yo digo que lo más importante es educando el público educando también los oficiales y el entrenamiento el equipo es importante demasiado verdad pero el equipo nomás es tan bueno para la persona que está entrenada en cómo utilizarlo propio verdad entonces yo miro que eso es demasiado importante y lo estamos haciendo verdad lo estamos haciendo estamos entrenando a las policías y no nomás a los oficiales que le están especializando con el grupo de SESUA pero también todos los patrulleros porque por la gran parte son los primeros que llegan a una tragedia tan desfortuna como la que pasó en Fiovena para Super Channel 22 Eleazar Ibarra vamos ahora con el pronóstico del tiempo le voy a presentar las condiciones para los próximos cinco días Micare empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo el pronóstico del tiempo nos indica que para esta noche esperamos la temperatura en los 26 grados centígrados que son 79 Fahrenheit con viento del sureste de 15 a 20 kilómetros por hora para el miércoles será un día mayormente soleado máxima de 39 grados centígrados la mínima los 26 Celsius el jueves igual máxima de 39 seguramente la sensación térmica alcanzará los 43 grados centígrados la mínima para el jueves 26 Celsius el viernes soleado máxima de 39 mínima de 26 el sábado soleado también máxima de 39 Celsius mínima de 25 grados centígrados es el pronóstico del tiempo para los próximos cinco días micare presentó el pronóstico del tiempo desde aquí terminamos la transmisión de esta transmisión especial desde la Gran Plaza la exposición Pasión por Servir a México de las Fuerzas Armadas de nuestro país les invitamos a que la disfruten desde hoy y hasta el 13 de julio de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche les invitamos todavía hay muchísima gente no creo que se vayan a ir los elementos del ejército a las 9 pero bueno nosotros sí ya nos vamos gracias por habernos acompañado en esta noche le invito a que mañana inicie su día bien informado a las 6 con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez a la 1 con Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8 de la noche mañana usted y yo tenemos una cita desde aquí me despido mañana nos vemos si Dios quiere XHPNW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos